¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Gol! El pelotazo para buscar a Hanson que gana en uno contra uno a Torren por ahora escapa Hanson engancha Hanson por afuera, por adentro le pegó Hanson ¡Gol! Es una gran cualidad que tiene el uruguayo Viene de hacer 10 goles en 33 partidos en el equipo de Paraná Prato Sosa Sánchez Prato El toque para Hanson Domina y encara Lucero Hanson le pasa a Ortega Prato Domina a Prato otra vez contra el área Florentín Hanson ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Vélez! Lo tiene Hanson Se perfiló en el área al diestro Hanson 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 ¡Gol! 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 Jovel jugó con Hanson atención con Soñora adentro Prato pelota para Soñora se va a la línea de fondo levanta centro primer palo dejaron correr para Hanson viene Luka ¡Gol! 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 Observando el partido pero sin dar indicaciones se viene Hanson Mancuello es el líder absoluto del equipo manejando todos los hilos que buena pelota cruzó Hanson y ahora avanza Vélez busca Poblete busca Lucero Tiago Almada del otro lado atención con esta que viene el centro para Hanson ¡Gol! 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 ¡Gol!